Hola, el día de hoy pues vamos a analizar el café desde tres diferentes perspectivas de preparación. Tenemos como número uno la moca italiana tan famosa en sí, la chuspa de nombre ecuatoriano y pues la cafetera de café americano instantáneo. Vamos a ver qué tal. La moca italiana pues fue inventada como su nombre lo indica en Italia como una progresión natural de la escena cafetera de este país. El café fue presentado en Italia en el siglo XV y pues este es su representante más simbólico. Cabe destacar que la moca italiana era un lujo para las personas de aquel entonces y pues surge en 1933 aproximadamente. Se compone por tres partes que ya las vamos a analizar. Por otro lado tenemos la chuspa. La verdad chuspa significa bolsa en el idioma quechua o quechua como lo quieran ver. Y pues no hay un origen específico para este aparato de filtración de café pues se le asigna que es peruano, boliviano, dado que se daba mucho dentro del imperio inca. Entonces pues la chuspa viene del quechua y pues no hay una fecha denominada de origen así que es la más antigua de todas y la probaremos también. Y por último pues tenemos la cafetera eléctrica, las que normalmente y comúnmente más se ven en las casas. Esta de aquí hay personas que consideran de que surgió en 1954. La verdad es que es un sistema mucho más simple, simplemente pones café, pones un filtro, agua caliente y pues cae directo la luz. No tiene una inducción o fuego dentro de ella. Vamos a ver también qué tal este de aquí. Y para los que se preguntan pues vamos a estar usando un mismo tipo de café para que no haya diferencia en el proceso pues de la filtración del mismo café. Y este de aquí es un café muy especial de la provincia de Santa Elena, Ecuador, especialmente de Manglar Alto. Entonces, bueno, se llama mi finca, café robusto y probaremos qué tal. Para usar este primer método vamos a ir primero con el más antiguo que es la chuspa. Usaremos un poquito de agua caliente, el café dentro de la chuspa y bueno pues poco más. Vamos a poner aquí en nuestra pequeña chuspa un poco de café. Esto de aquí ya está hervido. Un poquito de café. Como para no tener que usar una balanza simplemente pues usaremos la misma cantidad de café en cuanto a cucharitas. Vamos a usar una. Vamos a usar dos cucharas de café. Y tres. Para que sea eficiente. Y de ahí continuamos. Tenemos el lugar donde va a ir vertiendo el café. Y después también el agua caliente. Y empezamos con la filtración. Unos toquecitos para que todo el café esté abajo. También suele haber una herramienta la cual sostiene la chuspa para que el vapor pues no te queme. En esta ocasión pues yo no la tengo porque normalmente yo la llevo de campamento. Entonces simplemente coges de esta manera el agua caliente y poco a poco lo vas vertiendo en forma circular. E irá cayendo respectivamente el café filtrado por la chuspa de nuestra preferencia. Como pueden ver pues el goteo puede ser constante y va cayendo y ha filtrado el café directamente hacia nuestra taza. Desde la parte de arriba pues se observa de esta manera. Es un color pues oscuro, típico del café. Y poco a poco va terminando de filtrar el agua que queda dentro. E irá disminuyendo el porcentaje de gotas que cae. Se puede decir que esta es una de las formas más sencillas de filtrar café. Por lo que simplemente se pone el café, se echa dentro del agua y cae. Justamente pues en mi caso es ideal para poder acampar. Y no tienes que llevar muchas cosas o el café instantáneo. Si no puedes llevar un café que realmente te gusta. Y lo puedes filtrar de manera eficiente y pues rápida y sencilla. Listo pues y ahora iremos con nuestra famosa y tan aclamada mocha italiana. La mocha italiana está compuesta por tres partes. Tres diferentes partes. Se desenrosca. Podemos encontrar la parte superior. La cual es la que contendrá el café dentro. El filtro que es este de aquí. El cual se pone dentro el café que vamos a filtrar. Y pues la base que hay aquí dentro se pone el agua. En este caso pues en base a mi preparación. Yo prefiero directamente poner agua ya caliente aquí. Para que no se sobretueste el café al momento de hervir. Esto funciona de una forma sencilla. Y bastante interesante la verdad. Al poner agua dentro. El filtro se pone encima. Y tape esta agua. La cocina hace que, o el fuego, como ustedes prefieran. Hace que se caliente el agua dentro. Y comience a subir el vapor. El vapor y el agua caliente. Al momento de pasar por el filtro de acá. Y termina resultando saliendo por esos agujeritos laterales. Y llenando pues la taza superior. De nuestra mocha italiana. Vamos a ver qué tal. Nuestro café. Del día de hoy. La vamos a vertir aquí dentro. En nuestro filtro. Una. Dos. Y en nuestro caso. Tres. Tres cucharas de nuestro café. Vamos a darle unos golpecitos para que se acomode bien. Hay personas que prefieren hacer presión en el filtro del café de la mocha italiana. Yo la verdad no lo recomiendo. Porque si es que se hace presión no será de una forma continua. La evaporación del agua y al subir no se filtrará todo el café en esencia. Entonces pues preferible no. No hacerle presión. Luego. En nuestra base. Ponemos agua. Como yo les digo prefiero ponerla ya caliente. Para que no se sobretueste el café. Suficiente. Con esto solo queremos una taza. Ponemos dentro. Sellamos. Y enroscamos. Cuidado que si tocan esta parte estando caliente. Pues se van a quemar. Entonces que ya ponen agua caliente previamente. Enroscamos. Con tener cuidado de que la rosca no se nos dañe. Y es importante. Nunca. A un momento. Hay que hacer bastante presión para poder sellar esto. Entonces nunca. Cogerlo de aquí. Porque esto es muy frágil que se nos pueda romper. Entonces abrimos. Y terminamos de enroscar. Listo. Luego esto va directamente sobre el fuego. O la cocina. Y en unos pocos minutos empezará a salir por estas aberturas laterales el café. Ya lo veremos. Ahí podemos ver las primeras. Los primeros chorritos del café. El café recién filtrado. Lo especial de la moca italiana es de que aprovecha todo el café que se le pone dentro del filtro. Y pues esto nos ayuda a extraer todo el sabor completo del café que estamos vertiendo dentro de la moca italiana. Para de segundito hasta que termine de echar todo su café. Y de ahí lo apagamos. En este momento que se da la espuma. Se tapa y se retira del café. De perdón. De la cocina. Para que pare. Para que pare de filtrarla. Esta espuma es muy especial también. Y en este caso. Pues vamos a servirlo en una pequeña taza de expreso. Con la finalidad. De probarlo. Y pues por último tenemos la cafetera eléctrica. Cotidiana. Esta parte de todo el proceso que tiene que tener. También se debe usar un filtro de papel. Que vienen específicamente para estas. Eso como desventaja. Pero también es de que la verdad el paquete de tal vez 100 de estas te cuesta 2 dólares. 2.50. Depende de diferentes calidades. Pero el más básico pues tal vez 2.50. Y pues con esto es suficiente. Vamos a ver el funcionamiento. El funcionamiento igual es muy sencillo en esta ocasión. En esta parte de aquí. Viene un cono. En el cual se pone dentro. El filtro de papel. Intentando que no queden aberturas de los lados. De esta manera. Y esto. Pues va dentro. De esta parte. Igual pues serviremos. Dos. Cucharas. Un poco más. Una. Dos. Y un poco más. Entonces. No es puesto igual. Se intenta de que el café quede parejo. Para la mejor filtración. Para que todo el café pues sea extraído. Lo colocamos. Y en esta parte de aquí. Ponemos al agua que queremos pues. Poner para depender la cantidad de café que queremos. Como en esta ocasión solo queremos una taza. Solo se pone una taza. Aquí pues se marca. Y se vierte en la parte de atrás. Hay diferentes métodos. De donde se pone el agua. Dependiendo de la cafetera eléctrica. Se pone debajo. Y. Se tapa. Tan sencillo como eso. Ah. Bueno. Y último paso. Se conecta a la luz. Si no hay luz. No hay forma de hacerla. Y pues de que es tan fácil como decir. Un, dos, tres. Encendemos. Y automáticamente ya empieza. El proceso del. Del filtrado de café. Ahí dentro ya podemos ver las primeras gotitas pues de café. Café americano. Y pues. Esperemos a que se llene un poco más. Y lo servimos. Bueno. Una vez ya filtrado se apaga. Vamos a esta vez servirlo en una copa. Para que se pueda ver la transparencia. El color del café. Se sirve directamente. Y pues. Suficiente. Vamos a ver que tal. Vamos a la catación. Y aquí tenemos el resultado de los tres cafés. Chuspa. Mocca italiana. Y pues. Cafetera eléctrica. Cada uno en una diferente presentación. Cada uno con una diferente filtración. Que es lo importante. Y ahora vamos a probar. Si hay diferencias o no. Vamos. Pues vamos a degustarlos. Vamos a empezar por la chuspa. Conociendo este café. Se puede decir que es una forma pues. Completa. Convencional y completa. No hay algo realmente llamativo dentro del este. O una matiz diferente que obtenga a través de la chuspa. Vamos a ver con las siguientes. Esta vez vamos a ir también con. La moca italiana. Vemos que tal. Claro que sí. En este caso pues. La moca italiana. Extrae muchísimo más el sabor. A diferencia de la chuspa. La moca italiana realmente trae un punch. De intensidad en el sabor. Y pues último. Tenemos la cafetera eléctrica. Es como lo más. Lo más común. Dentro de un hogar. Vamos. Se siente similar. Al de la chuspa. Un poco más simple. Un poco más lavado. Podría ser. Por el método de filtración. Que es mucho más rápido. Que cualquiera de estos de aquí. En cuanto a puestos. Sería bueno. En puesto número uno. A mi gusto personal. Todo esto a mi gusto personal. La moca italiana. Tiene un sabor mucho más. Real. De tu café. Más intensificado. Más real. Luego nos quedaríamos con la chuspa. Es un método rápido. Es un método rápido. Pero. Extrae los sabores. Pues con suficiencia. Con suficiente exactitud. Y luego tenemos. Pues por tercer lugar. No malo. Pero tercer lugar. Pues la. La cafetera eléctrica. Y nada pues. Espero que les haya gustado el video. Ojalá. Si es que tengan la oportunidad. Prueben los diferentes tipos de filtración. Que hay un par más también. Pero pues que intenten ver. Cuál es a su gusto. Pues el mejor. Nada. Espero hayan disfrutado el video. Y nos vemos pronto. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.